Residentes en el sector San Pedro, parte alta de este municipio de San Francisco de Macorís, exigen a las autoridades competentes el asfaltado de las calles. Bueno, que vean cómo está este pedacito aquí, que vean a ver si nos lo pueden arreglar. Tiene mucho así, porque le echamos cemento y no vale. Los vehículos lo destruyen. Lo encementaron ustedes de la comunidad. Claro. ¿Arededor de cuánto tiene esto? Tiene mucho. ¿Ustedes necesitan asfaltarlo? Claro, que nos lo asfalten como está allí abajo. Además de este callejón siempre ha sido el mismo problema de siempre. Hemos tenido que nosotros mismos echarle cemento a este barrio, porque no tenemos autoridad. Somos totalmente huérfanos de autoridad. Miren las condiciones, cómo están esas calles, esos callejones. Y pueden observar el descuido que hay. Y también el problema del agua. Tenemos problemas con el agua en este barrio. Y así ya tú sabes que cada día más nos damos cuenta que somos huérfanos, no tenemos autoridad. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.